Hablamos ahora con el décimo entrenador con más partidos en la segunda división. A lo largo de su carrera ha conseguido ascensos con el Levante, con el Deportivo de La Coruña y también con el Club Deportivo Tenerife en la isla. Es todo un ídolo. José Luis Oltra, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Fátima. Buenos días. Buenos días, Canarias. Bueno, con la experiencia que tienes, también diciendo, cómo no, que todos lo sabemos que eres aficionado blanqueazul. Cuéntanos, ¿cómo se viven estas horas previas, estos días, cuando empieza la pelea para ser equipo de primera división? Bueno, desde el punto de vista del entrenador, mira, lo podría definir muy bien Carlos Ancelotti, que hace poco atendió a alguien que conocemos bien en la isla, que es Jorge Valdano, y lo contaba muy bien. El entrenador durante la semana se centra en preparar la semana, valga la redundancia, el partido, el plan estratégico, el plan de partido, etcétera, etcétera. Y luego el día previo y el día de partido son difíciles, porque consideramos que el trabajo ya lo hemos hecho, falta lo importante que es llevarlo a la práctica, que ahí los protagonistas son siempre los futbolistas y el entrenador tiene importancia en los mensajes que lanza, en la previa del partido, en la charla esa previa, en la motivación, etcétera, etcétera. Y en el desarrollo del mismo, que también tiene muchas cosas que decir, con las instituciones, con las indicaciones, en la charla del descanso, etcétera, etcétera. Pero el trabajo ya está hecho. Y esas son las previas, yo las recuerdo siempre con tensión, con un poco de ansiedad, me atrevo a decir, desde la tranquilidad, porque yo personalmente soy un tipo tranquilo, que lo que hago es estar dándole vueltas y concentrado en lo mío, pero son momentos, pues eso, de mucha tensión. Y luego, pues es verdad, Montilivi a mí me trae recuerdos muy buenos. Fíjate cómo fue la tensión. También recuerdo que el año que ascendimos allí, o el día que ascendimos allí, hacía muchísimo calor. Y bueno, pues yo tuve un trastorno por el tema de entre los nervios, la tensión, el calor, etcétera, etcétera. Y recuerdo que al acabar el partido, todo el mundo se fue a celebrar y yo me tuve que ir a la habitación, porque después de la cena me sentó todo mal y lo pasé regular. Luego ya la fiesta fue tan grande cuando volvimos a la isla, que aunque no estaba al 100%, me lo pasé genial y lo recuerdo con muchísimo cariño. Pero es esa tensión que es humana, es que no se puede evitar. Le das vueltas a todo. Piensas en momentos eres más optimista, en momentos eres más negativo. Por eso yo siempre a los futbolistas, la frase que les digo antes de los partidos es que vuestra fe juega siempre con vuestra duda, porque todas las personas tienen momentos de fe y todas las personas tienen momentos de duda. Al final nosotros lo conseguimos y yo lo único que les puedo decir es que a todo el mundo que disfrute, se ha hecho una temporada maravillosa, queda la culminación, que va a llegar a buen término. Y va a llegar a buen término siempre que el equipo compita, como ha hecho, por ejemplo, contra la Unión Deportiva Las Palmas y lo haga en su mejor versión dentro de lo que es su modelo, que está muy definido y es un equipo muy regular durante toda la temporada. Esos recuerdos positivos que nos ha devuelto José Luis. Una pregunta fácil, al pie. ¿En 10 días ves al Tenerife en Primera División? Bueno, no sé si hablo con el corazón o con la cabeza, pero me encantaría. Y digo que sí, yo lo veo. Lo veo porque, por méritos propios, también cuidado delante hay un buen rival, también reconocible, con un modelo muy bueno, que juega muy bien y que tiene sus opciones. Pero yo, así como en el partido de la Unión Deportiva Las Palmas jugar la vuelta en Gran Canaria, pues lo veía como algo favorable. Ahora veo favorable el brujo del Eliodoro, el cuarto en tu frente del partido de vuelta. Hay que intentar obtener un buen resultado en la ida o dejarlo por lo menos abierto para en la vuelta poder lograrlo. Y sí te digo que tiene muchas posibilidades, porque es un equipo que es el mejor visitante, que encaja poco. En este caso hay que jugar, no empatar ni mucho menos, pero un resultado de empate te favorece y te clasifica. Yo creo que está todo como un poquito más de cara. Yo no me atrevería a decir porcentaje, pero sí que veo otra vez a la isla volcada y celebrando como pasó hace 13 años con aquel ascenso tan maravilloso que pudimos vivir en la isla, en el club deportivo de Tenerife. Sí, pues a similitudes, José Luis, la verdad es que se encuentran sobre todo, como dices, en la afición volcada con la que el equipo lo hacen también ahora. Es verdad que la primera partida se va a jugar en Montilivi, pero el factor Eliodoro seguro que va a ser importante también en la vuelta. Será una eliminatoria larga, ¿no? A 180 minutos a priori. Sí, todas las eliminatorias. Fíjate, siempre que se juega a doble partido normalmente se suele decir que son partidos de 180 y se suele cerrar en el segundo partido. Incluso además es que, fíjate, el Girona, por ejemplo, ganó hace unos años en un playoff 0-3 con el Zaragoza y perdió luego en Girona 1-4. O sea, que incluso un resultado muy contundente tampoco ni a favor ni en contra te garantizaría absolutamente nada. Yo creo que hay que competir primero el partido de mañana, del sábado, de Montilivi, y una vez hayas obtenido ese resultado, pues saber lo que te vale para la vuelta, jugar con eso, pero jugar otra vez a ganar. Y yo creo que los futbolistas en el campo lo van a dar todo y el resto lo va a hacer el Lío Doro porque conozco esa afición, el embrujo que yo siempre he dicho del Rodríguez López, que apoya, respalda, se vive con mucha pasión, con mucho sentimiento. En general, ahí en el archipiélago, porque en Las Palmas también se vive así. Y bueno, pues a ver si el Tenerife es capaz de ascender por primera vez en su historia de local. Siempre se han conseguido los ascensos de visitante y alguna vez tiene que cambiar esto y se tiene que ascender en el Lío Doro y va a ser esta temporada o me gustaría que fuera esta temporada. Me gustaría que se hablara del ascenso en el que tuve la oportunidad de estar yo como el penúltimo ascenso, como el último ascenso, y que además este fuera el definitivo y el club se estabilizará en primera división, que por entidad, historia, afección y demás es donde creo que debe de estar. Muy bien, pues con ese mensaje positivo nos vamos a quedar. José Luis Oltra, muchísimas gracias y muchas felicidades por ese nuevo cargo como entrenador de la ECA Larnaca Chipriota. Mucha suerte. Gracias, Fátima. Para allá nos vamos el lunes, ya sé. Muchas gracias.